hola chicos como estan la verdad es superotado y aquí estamos una vez más en frostborn y bueno vamos a hacer otra vez el templo de dimmira todo el mundo se está retirando los perros estos aquí tenemos a eduardo tenemos a van helsing y a cebollino bueno a sabache a ver si por fin estamos con todo ya venimos con todo o preparados súper preparado yo creo que esta vez sí 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 si no vamos a morir otra vez porque no importa bueno muchachos activo activo pues ya vamos vamos pues bien ahora se me va la luz y vamos pues esperemos que no se oye la luz pero la puerta de la que a la la puerta que va hacia para abrir los cofres no la abran todavía abrimos de último si acaso la tesorería si hay que abrir todas las puertas de aquí vamos a pasar todo el primer piso ya va ya va ya va dejémoslo ahí y una tira de cuero debemos meter todas las cosas ahí no parece que si abrimos todas las cofres bien menos armas vamos a llegar primero al jefe final ya va ya va ya va bueno a una tiradora para una tiradora Èchesse es состояниón te Vanney no tiene pegamos es buena mejor mientras no cada no este prefeito respeto visto oye no que no tengo el audio pula hemos ambuso ahí coño será que puede saludar un momento ahí ya vaya vaya va lo Listo, voy voy voy, ahora si tenemos audio, ahora si Coño, que pegoso con el lagazo, wey Mire usted le va a dar un holográfico esta verga Ah, por el puto Porque se esta viendo tan lento, vale, que es esto Ah, dale un pelo a lo grafico esta verga Yo no tengo casi vida, tengo una ama 19, quizás Ahí para allá, ahí para allá Dale, 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 empezamos a los muros, listo Listo, ahora si, muchachos, llegué, llegué, llegué Puras Ah, ya esta listo, ya esta listo No, mío, lo que pasa es que se ha quedado sin audio esa vaina Ahora si, vamos a darle pa'lante, muchachos Espere, le doy el crítico, espere, le doy el crítico Ya, pégale Se manda duro Aquí esta el mod, no, en este lado, que tenemos que matar Ya lo hay No, no, para más, hay que matar a la vaca Crítico, crítico Le doy crítico, le doy crítico, le doy crítico Ah, creo que muere con el crítico, creo Sí 222 Pero hay pa'l de arriba Dale, 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 agarre por aquí Perfecto Ya Espera, espérate, espérate, voy a curar Ya va, espérate, espérate Aquí, 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 dale, dale Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, ahora con el otro Por eso, espérate, yo lo de crítico, que ese crítico le quita mucha sangre para no bajar tantas armas No, es que está, hay que ahorrar bastante porque pues ya abajo hay quejo de bicho Ya Listo 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 Bien, la llave Listo Ahora es que Hay que matar al bicho para atrás Mira la aturdidora, prepara la aturdidora, las minas, no, no se faltan las minas Ah, ¿verdad? No, 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 no Ah, ahora creo que no Ah, ahora creo que no La de fuego quizás unas dos, pero Mira, Banger, cuando el tipo se vaya acercando le lanzas el... La, 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 la bicha del aire La del aire La del aire, la del aire La que es como, el azul, vale Espérate, espérate Esta Esta, esta si es burla, chamo Pero ahí no está, ahí no, ahí no No, mío Mira, espérate No, vale Espérate, espérate Eso es lo que esta vaina Este tipo es muy bien, yo Lanzale una bomba aturdidora Activa la aturdidora en el bolsillo Eso Dale Espérate, espérate Espérate Dale, ahora si Soy vino Atrás, para atrás Ahí, 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 ahí Ah, rico, tiene bunda Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Uy Mirga, tengo sed Para arriba, para arriba Tengo sed, weón Que onda Está cargando el hacha Está cargando el hacha Atrás, para atrás, para atrás Mira, lo tuñe Mira, lo tuñe Exacto Eso, eso Ojo, ojo No lo hagas corriendo No lo hagas corriendo Para que no le pegue esta bus 45 Marico, no le quito casi No El tuñeado Bien, bien No lo hagas en toda No lo hagas en toda No lo hagas en toda Pero no le pega ni nada Y no sale corriendo normal Eso, 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 eso Cuidado Bien, bien, bien Creo que me sigue ya mi Ah, no, no Pues eso Corra, 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 corra Dale para atrás Dale para atrás Eso, 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 eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Al que sigue sale corriendo normal Los dos que le peguen No va, espérense, espérense Listo, cambio Listo Listo Tengo que acabar el primer báculo Ya Perfecto, perfecto La misma, la misma Un poquito más para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás ¿Le tiré un resturo o qué o no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso, 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 eso Bien, bien, bien La misma operación A lo mejor te puedo estar lejos Eso, eso Perfecto, perfecto Estoy teniendo perfecto Muy bien, muchachos Se le rompeó una ahí 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 Sí A ver este maldito Eso, bien, bien La llave La mancha, uff Para pegar, vieja Dale, yo tengo la llave Tengo la... Mira, no tienen agua ahí, chamo No tengo agua Me estoy muriendo de sed 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 Nadie trajo comida No, madre que no tengo Traje comida pero no agua Ya va, ya va, ya va, ya va Espérate un momento ahí La llave está aquí Un momentico ahí Ya, espérate ahí Ya que yo tengo una... Chamba Yo no traje agua En el buzo tuyo Acuérdate que cuando empiezas Te dan tres de agua Sí, ya eso es lo que estoy usando Listo Pero yo hice todo Sí, ya lo tengo Listo, ya tengo la llave 24 Espere, espere, espere Debe llegar Tiene para curar ahí Para que tiremos todo el curar junto Espere Yo tengo para curar Mira Venga, yo utilizo el de curar también Entonces Vale, vale, vale Yo estoy full Dale, dale, tíralo Todo esto Venga, tiro el mío Abajé el sim por lo menos Yo creo que el barro está lleno, ¿no? Yo estoy lleno Listo Listo Está bien, está bien Listo Esta no es Estas son dos prendas Perfecto, perfecto ¿Es por ahí? Sí, es por aquí Sí, claro Hay que hacer todo otra vez Está fuerte ahí Claro Acá es donde se buguea esto No, pero bájenle lo gráfico a mí Yo le baje todo Yo le baje todo Yo le baje todo abajo A ver Abre el cofre Yo quiero abrir cofre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Marico, ¿y quedan qué? No, comida Voy a comer uno nada más Porque me estoy muriendo de hambre ya Voy a comer uno nada más Vamos, vamos, vamos Pero dejen comida por ahí Porque como no hay agua, marico Sí, sí, tienes razón Vamos, pues ¿Quién abre? Oh, yo abro, yo abro ¿Qué sale aquí? Dos gigantes O uno No, vale Mierda Ahí Eche para atrás Eso, eso Perga Perga, pegan duro Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No vale Ya, ya, ya No vale No vale No usen para Ah, voy a usar el Este, este Este Que gracias Ni tú está Para que está hacha No, yo creo que tengo que salir del disco Pero esto me está buggeando Esto acá abajo es muy feo Ya acabaste lo gráfico Hasta abajo Hasta cero Este marico está como pegado Estamos viendo ¿Qué? Este Azabacho, pues se cae el parado Mira, vamos a darle aquí, pues Espere, espere, espere Él sale el licor Si le va mejor ¿Nos esperamos a este chan o qué? Espera, hay que meter el pez crítico a ese Métel pez crítico a ese Métel pez crítico a ese Yo tengo un hacha fuerte Dale, espere, dale Mételé tú, pues Coño, madre Pero, bueno Porque este marico salió de frente Huevón No, yo Este marico Sabache La vieron A mí, no Epa, 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 epa Eso Listo Coño, si ese bicho No, no, Sabache está Voy, voy, voy Sabache está más largo aquí Que bueno, pues Si, si Coño, agua Yo me llevo el agua Yo me llevo el agua Yo me llevo el agua Pero Pero No te lo gastes, pues Si no Bueno, la Mi mamá tomó una aguita De esta que está aquí No, yo me la he llevado Porque Mira, comida No me dieron comida ahí No, no importa No importa Esa comida ahí Esa comida ahí No importa Que me estoy desmuriendo Pero que No tiene pa curar ahí No No, me falta poquito Vamos a ver Se están desconectando Ahí viene el bicho Ah Ahí va, ahí va Vale Mira, esto es tu unión Eesoo Es lo que tienes que hacer No le hacen más No le hacen más Lo hacen más que Yo lo correteo Yo lo correteo Ay Yo lo cajaste no pica Agarro Mira, otro medallón De plata De hierro Agárrenlo El que está agarrando los medallones Yo le cuento Mira, voy a curar Voy a curar Espera, esperense Quédense ahí Quédense ahí No se muevan Dale, pues. No, este mamacobo la lanzó. Noooool. Bien. Cuerda. Ponte, ponte, ponte. Están abriendo la vaina y abran los teps. Comida, mamá. Comida. Dame, 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 dame. Uno, uno nada más. Yo quiero uno solo, ya. Marico, este tipo no lo diría. Vamos a ver, los comas todos, Angel, si no. Todavía no, todavía no. Ese todavía no. Este lo llamamos el último. Este es el mamacobo que nos mata, que nos mata todo. Si, si. Nos va a romper toda la ropa. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, venga, 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 venga. Vamos a abrir la puerta que está aquí, marico. ¿No es mejor? Si, si, es mejor. Llevamos esos locos ahí, no sé. No, nada más porque este hecho nos va a romper toda la ropa, marico. Si, hay que aprovechar y... Mierda, aquí hay otro. ¿Quién tiene la hacha grande? El crítico, pues, que va a ser crítico. Uy, cálmate, que estoy atorado con esta puto tamana. Yo te apodrío, ya. Coño, pero te he lanzado los poderes pa'lante, pues. Ya va. Eso. Ay, ay, ay. Pedió, chamo. No, no me dio. No, no me dio, no me dio. Mira, tela, tela. Colpe, 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 colpe. No te agarra nada, marico. Mira, runa, mamá. Uf, uf. Mira, pegamento, pegamento de pescado. Agua, agua, la llevo, la llevo, la llevo. ¿Qué es esto? ¿A ver? ¿Quién lo agarró? Pegamento de pescado. No, no sé, no sé. Ajá, ahora vamos a matar este skin. Y dio, dio dos runas de la buena. Y dio dos runas de po- Mira, hay un, hay, este bicho ya va. Le lanzo un tiro, ¿me lo traigo o qué? Ay, ya se vino, ya se vino. A este le pueden dar la vuelta y darle crítico por la parte de atrás. No, no, no se vayan por aquí. Claro, ah. Ah, te esperamos, te esperamos aquí. Que se devuelve que le dé allá de crítico. Vale, vale, vale. No jodas, no pega nada. No, pero le pueden pegar, no sé. ¿Qué o yo? Estoy pegándole. Listo. Ok, seguimos. Pégala. Pégala ya, bravo. Y ya me di cuenta. Aquí es lo que es donde se la queda la vaina. Mira, verga. A ver, aquí, aquí. Mira, míresela. Mira cómo te veo yo la mierda. Mira cómo te veo todo. Me traigo la bruja. ¿Qué pasó? Espérate, hay que traer los dos. Los dos te los vas a traer aquí, me imagino. Ya, espérate, espérate. Espérate, espérate. Vente, 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 vente. Cura, cura, cura. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Espérate, espérate. Yo le lanzo una bola de fuego y me la traigo aún. Dale, ven. Ven, ven. Oye, no, mira a este. No, si la vieron. Espérate, espérate, me caos. No me muevo. Oye, marico, me están compartiendo. Eso. Marico, estás sola aquí de asco. No te paro. Venga. Rafa, no te muevas, Rafa, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Porque también te estás aquí. ¿Segura en esto? Sí, sí. Erro, cham. Agarraron las vainas, sí. Los tipos tan pichos, yo. De frente, ¿verdad? Es de frente. Sí, es de frente. Ahí está el grandote ese. Al lado derecho hay dos cofres. Hay tres cofres, creo. Dame, ponerme el arco. Venga, marico, aquí es tan asqueroso, weón. Aquí viene el grandote ese cambio de armas por arco. Ahí está, míralo ya. Ese es. ¿No? Y ese es. ¿Seguro? Ah, sí es, sí es. Aguanta, primero tiro el stun, pues lo traigo. Lo traigo y tiro el stun que tunea en área. Mira, ¿qué pasó? Que están mandando mensajes ahí, como que nos están atacando. Echa para atrás, echa para atrás. No, 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 echa para atrás. Echa para atrás para poder tunear. ¡Mama, juego, ¿qué hiciste? Ah, dale, dale, dale. Me lo van a él, sí, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dale, dale, que me lo traje yo, me lo traje yo. Dale, dale, yo le di vuelta. ¡Ay, no, cuidado, 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 cuidado. No, marico, no. Pero es que marico, estoy todo lo ha guiado, weón. Ni siquiera lo vi. Ya va, ya va, ya va, y tráelo, no te muevas. Eso. Listo. Angersi, vete, 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 vete. Eso. Muy bien, muy bien. No, 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 no se peguen, no se peguen. Sí, no se peguen. Estamos cerrados aquí, estamos cerrados, tráetelo pa' acá, marico. No, no, marico, tráetelo pa' acá. Estuñé, lo estuñé. Sí, 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 a lo que se vayan a curar. Voy a lanzar la cura aquí, si quieren. No, 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 espérame, 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 espérame. Dale, dale, la vueltica, ya saben, ya saben. Cuidado ahí. Pero es que, marico, este lag queda asco, huevón. Sí, sí, nos lo llevamos, cura, 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 cura. No, yo no, yo no tengo, yo no tengo, mejor. Muévete, azabache, muévete. Le tiro hacha, le tiro hacha. Tira, le tira, le tira. Ay, marico, se me quito la vaina. Uy, se me rompió. Ya va, ya va, ya va, cambio, 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 cambio. Uf, uf, listo. Ahora sí. Voy, voy, voy. Ahí está, métale, 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 métale. Listo, papá, listo. Garre la llave, lo que diga. Coño, garre la tela, pobreza es. Sigue, 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 sigue. La cosa está bien, vamos, vamos, vamos. Ya pasamos el, ya pasamos el límite que hicimos la vez pasada. Ok, continuamos, huevón. Ay, yo estoy pur del agua, no tengo ganas de reiniciar el juego. Uy, 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 uy. Ay, el muñeco, el muñeco. Mataron. Pero ese bollado no le está dando, matapoco. Está lagueado. Atacaste ahí, hija. Mierda, marico. Mira ese bollado, ah, se lagueadísimo, huevón. Yo estoy demasiado, marico. Lo veo a ustedes, ni siquiera caminando, lo veo a ustedes, transportándose. Van pa' allí, pa' acá, pa' allí, pa' acá. Véganle un hueso, véganle el fuego, métale el crítico, métale el crítico, ángel. Cuidado que son unos arqueros. Ah, este, otra vez, este. Listo. Calmado, calmado, calmado. A veces hay que pegar el fuego, marico. El marico tendrá el fuego. Coño, ¿y cómo le escribimos a este loco? Ya, ya, que hay un mensaje, pero no sé qué, marico. Ah. El de la familia. Ya va, pero déjame escribir, le lanza el fuego. Mamá huevo. Sí, así, sí mismo. Ya entendé. Listo. Quitate, pues, estaba ahí no se quita. Ok. Ok, ok, ok. Vamos, 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 vamos. Luego, eso. Dale, pa' atrás, dale, pa' atrás, que se he hecho pegan duro, marico. Eh, Elena, 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 la misma, la misma. Estaba cargando, estaba cargando. Ya va, ya va, ya me cambié aquí, ya. Ya me cambié el arma, porque yo creo que... Mira, ya, ya me cura, le voy a escuchar, no, no. Ah, pero es tan full. Dale, dale, ya va, el que va a pegar el crítico. Ya, cagaron, sigue, sigue, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muñeco, muñeco. Mira, marico, le pegaron el fuego. Le pegaron el fuego. Dale, eso no son pernas, eso no son pernas, papá, va. Este sí me la pegaron. Eso sí son pernas. Mira, porque yo me estoy curando solito, pues. Listo. Mira, ve. Pa' acá, ¿no? Me bajan la vida y el bicho se cura. ¿Es pa' la derecha o pa' la izquierda? No, no es pa' la izquierda. Yo creo que es pa' la derecha. No, ahí salen dos gigantes. Donde está este Van Helsing. Mierda. Uy, sí. Détele desde lejos, détele desde lejos. Ya va, ya va, ya va. ¿No tiene el stun aéreo Van Helsing? Sí, sí, pero es pa' el gigante. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Abriás 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 abriás. Las minas, Van Helsing. ¿Tú no tienes las minas? No, primero me traes las arrojadizas. Ahí no le traes las arrojadizas, pues. Al grande, al grande. Ah, pero bueno, es inofensivo, pero no tanto como el otro. Dale, me lo llevo. Dale, eso, eso, dale. Bueno, guarde todos los esturos, ¿verdad? No, vamos. Uno tiene el primero. Eso, eso. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Oca, marico, que se volvió loco. Alagueado, yo. Este tipo está alagueadísimo. Marico, voy a intentar salir de este mapa y volver. Sal, 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 sal. Te esperamos, te esperamos. Mira, cualquier cosa traete. Cosa que se te haya acabado, Eduardo. No, 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 no. Es que yo todavía estoy full de armas, no hay nada más de cartón. Ok, ok, yo tengo un espacio, pero... No, bueno, lo que voy a subir es un piso y bajar, pues, para ver si carga mejor, boludo. Dale, pues. Pero no, veo esta grima como una mierda, pero... Yo lo puse, yo... Entre el minuto, entre el minuto, hay que meter la ofrenda. ¿Quién es el que tiene la cosa? Mira, ve. Están arriba. Está arriba, eh. Yo no la tengo, la tiene este chamo. De ahí le ahí. Jonathan. Jonathan, el que la tiene, marico. Y el que está lagueado. Jonathan, debería haber dejado esa vaina. No, él no nos escucha, no nos escucha. Gracias, yo les digo. Escríbele, escríbele, escríbele. Marico, que locura, ¿eh? ¿Este quién es? Ah, esta es una bruja. Momente, pa' ver, Rafael. Yo creo que ya se me quitó. Aquí, aquí se quita. No, te veo bien. Marico, yo creo que aquí no es donde están los cofres. Sí. Yo creo que es aquí donde están los cofres. Sí, pero ahí hay un tipo también, ¿no? ¿O abrimos o qué? Sí, ahí están los cofres. Ahí están los cofres, ahí están los cofres. Lo que pasa es que ahí salen dos caras con escudo. O tres. Ah, no, mira, ahí están los cofres. No, mira, marico. No, mira, te estás cagado. Janzó el fondo y una velita. Vamos a ver, vamos a ver. Dos piezas de metal. Mira, aquí está la... Tres, ¿qué digo? Una pieza de madera, una de madera. Y gasolina, vaina de esa. Petróleo. Dale más gasolina. Dale más. No, dale. Aquí metí estos 5 dardos. ¿Quién se los pone? Dame, 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 dame. Dame, dame. Dame, dame a mí. Ahí está la primera pieza de metal. Listo. Bien. Vale, 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 vale. ¿Qué hay aquí? A un tipico. Mete el crítico. Sí, sí, sí. Mete el crítico. No, sí, sí, sí. Mete el crítico. Esa mierda. Mete el crítico, pues. Mete el crítico. listo listo las valletas duran demasiado demasiado duras además he gastado dos armas para atrás lo que tienen los guerreros el stun el stun el perfecto para atrás completo no se me rompe la mierda esta para atrás para que no tengo arma mira mira se quedo buggeo ese bicho what the fuck lo viste le di que hay que esperar ay maliño me mataron para que ustedes no hay no hay entiendo que se echen para atrás porque el muñeco se echó para adelante entiendo que se echen para atrás yo me estoy echando para acá yo estoy pegando y me lo muevo para atrás el gatito se murió mira yo no se porque me curo me pegan y me sigo curando pero aprovecha el bug a ver ya va que me ya va voy 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 curita curita no pero es que me bajaron mucho yo tengo pa curar yo tengo pa curar yo tengo pa curar no marico yo no no será un arma o algo que de vida porque a mi me pegan y el se regenera solo la vida no pero aprovecha el bug aprovecha el bug no tengo mira aquí tengo mira Van Helsing mira 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 esta buggeao vente vamonos 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 intenta pegarle por aquí eso no le pegas tírale flecha tu pa ver no 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 ahi tiene la sombra que ponga aquí la sombra adentro si a ver adentro si mira lo revienta ahi no se buggearon y este marico se desconecto o que no se ahi venga marico necesito comer tengo 40 de comida comida no tengo tengo agua la comida estaba arriba hizo que tu saliste venga que paso chete pa atrás chete pa atrás no peleas allá adentro vamo vamo pa atrás quémate ese flechero como sea dale 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 maldito el que hay que matarla me esta pegando a mi coño Van Helsing al sale la listo 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 la quiero la quiero la quiero ah se devolvió por la sombra esta bien esta pegando ya va ya va se me esta acabando todo las armas se me estan acabando a mi son aunque subi a buscar armas ah esperate 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 un momento esperate un momento esperate un momento una una para volver a empezar ah claro claro que raro ya le di voy vale mira ahí te mete el critico pues Van Helsing los otros dos están de espalda le pueden meter el critico a este el de la derecha el de la derecha el de la derecha esperate que esta lagueado esperate que esta lagueado hay que esperar por la pareja se van a venir todos se van a venir todos cuando este players le pegue a eso no 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 lo vea no 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 ni coño Abre aquí Abre aquí a ver a ver mira me conseguí, mineral de oro, mineral de oro, mineral de oro, agarren los clavos aquí hay clavos voy a agarrar algo ahí, voy a agarrar algo ahí agarrá la pieza, agarrá la pieza ya la agarré, ya la agarré, pero se va a quedar esto va a ejercer, tiene espacio para las minas no, no no tiene más nada ahí para botar Rafael ya se me acaba el báculo, dale dale dale, vamos a matar esto no, bueno, entonces déjame hacer algo, déjame botar yo el avaliente que tengo yo creo, Rafa, yo creo que tiene que salir tú que eres el líder, yo creo que el líder es el que puede abrir el Odin porque este man ya le metió y no le sale coño, entonces déjame salir y vuelvo pues continuamos, continuamos, continuamos no, pero es que no nos han matado ajá, ya listo vale pues, reviento pues metele un cofre abre este cofre para que es lo que es vaa oh mijo ponganse para curar, ponganse para curar mira comida y otra hecha de otra mira polvo rojo, polvo rojo aquí polvo químico polvo químico, polvo químico y colgante madera ahí, ahí dónde, dónde ahí en esa comida, tú ya tú tienes Eduardo falta para comer uno para que pueda ponerme full en comida yo tienes 99 donde es la costa, para abajo o para arriba creo que para allá no evan Elsie ah no, pero está bien, está bien, está bien mira, mira, un cofrecito gratis un cofrecito gratis ahí ay, hay dos puertas más me volví a la guía o se me cayó el internet agua, agua se me desconectó se me desconectó te esperamos, te esperamos te esperamos te esperamos pero Eduardo entonces mira cómo vamos a hacer nos vamos a quedar callados para la vaina de este marico no, ya te dije pero bueno, dieron tres si se alejó, ¿qué hace? si, si, ¿qué hacen? mira, agarra la paloma agarra la paloma no, dale bueno, pero lo que pasa es que estamos aquí ¿esto qué? mira, esto es una puerta no no espera que Eduardo llegue mira, dile que si se conecta coño, Eduardo traete cosas ahí si tienes espacio y deja las cosas ahí afuera deja cosas que se han valiado allá afuera pero no tengo espacio yo no me he gastado dos armas pero déjalo en el cofre arriba si sales arriba claro ¿qué voy a dejar? oye, pero para que te lleve más cosas marico para no vas otra vez pero ¿qué me va a llevar? bueno, traete 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 si, si, si traete o traete un arma también pero es que estoy full de balletas voy a dejar las balletas para allá me robar no, pero tú no tienes el ganchito la otra cosa y la otra broma eso allá arriba ¿quién tengo que quitar esa avena? ese es tuyo claro no me convence mucho no, no, hay quien te lo ha tocado es tuyo ¿no quieres conectar esta mierda? claro que estoy grabando bueno, sin miedo mira, hay dos tiripos vamos, vamos, vamos vamos, vamos no, pero eso hay que darle de frente esos son, ¿qué heroistes? magos, son magos magos, hay un magos coño, este tipo es fastidioso traerlo para acá, traerlo para acá pero si eres animal dale, dale oh, mi marico que bruto me pega la boble de fuego a mí ¡tunelo! ¡cúrate! ¡me va a quemar! ¡me va a quemar! ¡quítate! no, yo no hace nada de daño claro que sí hay una vez que quema ¿cómo que no? mira, hay un cofre aquí mira, voy entrando voy entrando una puerta así mira, un cofre dos cofres dos cofres dos cofrecitos vamos, papá mira, amarilla, amarilla no dejen la comida ahí no se la coman venla ahí dejé dos comidas ahí no se la coman que ya hay agua y comida no se vuelvan locos mira, se la comió el lambucio aquel jejeje vamos, vamos, vamos que Eduardo ya viene por ahí ya viene el caminador mira acá ¿qué es esto? no, no, para allá no es para allá no es creo que es para acá Angelsin ¡cérate, oye! oye, pero este tipo dale para atrás dale para atrás si quieres matar gente acuérdate que es el que lanza la mina para adelante ¿no? no, ese no es no, seguro no no es buena es buena es buena oye, no lanza el bicho bien, mario, no juego nada, vamos, tenemos un tele mira, veis que no es mira, veis ¿viste que sí es? aguanta, no se junten no se junten dale para atrás dale para atrás hay un separado de ustedes la pina oye, no veo al tipo marico ahí va, ahí va ahí va, ahí va estoy llegando, estoy llegando estoy llegando ay, se me rompió me pegó carajo 40 hasta yo 50 me pegó a mí vamos a ralentizarlo un poquito vamos a ralentizarlo un poquito vamos a ralentizarlo un poquito ahí está, quítate uy si verga, te muere perro colgante de oro colgante de madera vamos, vamos, vamos hay un cofre ahí voy a revisarlo yo oh, ya llego el duro de primero yo pero si yo tiro yo te atrago ah no, si es rato pues puta mira, esta, esta dame la vía dame la vía que la necesito eso tengo la bola esa de vía también a lanzarla mas tarde tírala tírala aquí pues para curarlo no, yo tengo un curo yo tengo un curo yo tengo culo yo tengo que un cu ftp párense párense apaarense cuida, aja entonces vamos a abrir cual, derecha, izquierda left right ose, yo te me discú DevOps no era marido mierda, okey uy, no, 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 no no o, no, no mi está ahí o la de adiós por ahí, es por ahí mira estamos cerca del bot, estamos viendo la habitación si 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 ay me quedé pegado a la pared solo ralentizo maldito si me brindan armas me dicen dale 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 vamos a bajar mira este ya va mira la habitación estamos llegando ya vamos por este apreteme el culo taca 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 listo abre que dio que dio mira gasolina y agua agua todavía ¿sabes más gasolina? mira el que tiene lacha dale 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 no no es que es un gigante si yo le pego guarda que se me traba el juego marico se te traba la traba le meto un hecho lechazo que es un hachazo vamos meterlo también los chicos es que le pegue le pegue le pegue pero no se venga para acá marico este es el que pao frao este es el que juzca tu empleo dale 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 que yo lo tiro ralentizando este es el que nos come cuento no te mueva no te mueva mi son que está casi el mal se esperaba que se levantara por lo menos que paso que te dio el colgante si 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 ya estamos llegando ya estamos aquí estoy grabando todo hace que te corte porque tenia que vamos para allá vamos para allá es para acá no? si es aquí mira pero y esta puerta es que? ya va ya va van helsing van helsing van helsing tu tienes minas ahi no? tienes minas? nooo estan afuera no yo la tengo yo la tengo pero toma 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 monta tu esa vaina el muerto tiene una no pero vente para acá vente para acá que es esa puta que es aquí agarrala agarrala agarrate la bomba mierda no puso la bomba este marico calmate no por aqui hay que hacer ah estos son normales estos son piedrero estos son piedrero y nos encerramos ah no 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 va estos son de los mierda estos son de los mierda no puedo lanzar y nos encerramos eso para atrás eso eso busca 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 eso 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 ay no mira que se me desconecto no mira que se me desconecto tranquilo estas corriendo para atrás lo hombre se me conectó, me salió reiniciada vale, vale, vale nosotros te mantenemos aquí te has desaparecido lol bien, vale, bien ya voy a conectar rápido listo, agarra la vaina perfecto, vale, perfecto, todo está saliendo fino ahora volví a ir para allá mira, traete no, no te traigas nada mira, agarra la mina y traete la para acá, van Elsie y la pones por aquí la pones por aquí en el piso la tiene el cuerpo del bicho ese que está ahí el gigante, ese que está ahí ese que está aquí, este 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 el cofre ahí, Mari, como abre esa mierda mira, ahí hay otra, hay otra puerta la viste? si, ya la vi, ya la vi pero agarra aquí la mina y montarla mira mamahuevos mamahuevos conseguí conseguí barniz, conseguí barniz vamos a tener mamahuevos para todo, conseguido barniz no, no, no no, no, no agárrate la mina pido uno, pido uno espérate, guardame la bomba ya va, vamos, abre aquí, vamos abre aquí, dale la vuelta al tipo vamos a hacerle la vueltica claro, pero esperenme, esperenme dale, estamos esperando que hacemos vamos a ver un pelo aquí me salió otra vez la van a reiniciar mira, ya que estás adentro estas de las bombas paralizantes para que? para el bicho porque ya vamos para el boss estoy instalando las bombas vamos a ver que está acá por aquí y lo metes para acá en esta, en esta, en toda la entrada ahí una aquí ahí aquí, aquí, aquí vamos por ahí unito de la entrada aquí y te metes para acá a este lado aquí en esta aquí me va a pasar por ahí y otra aquí pam listo ya ese va a pasar por ahí desgraciado perfecto me quedaron perfecto espéjeme, espéjeme yo tengo los dados de... no abra marico pero porque abre no abra este hecho se volvió loco ahí está, ahí está el boss ya abrió la puerta este marico no te vayas a meter ya voy, ya voy dile que no falta mucho poño marico estoy esperando que entre estoy reiniciando en el caráctico hasta que entre para ver que agarro? como que que agarro? miro que agarraste el vio lo que tu agarraste vamos a decir verdad barni barni yo agarre el barni debería darme un barni eso a mi ese es para el... no es para la vaina del... del horno de fundición creo que es, si no, ese es para el barco ese es para el barco de dracocari o sea podemos matar esos locos que están ahí oíste? eso nada más sirve para eso mira podemos matar esos locos los que están allá adentro cuando venga Eduardo mira son dos vamos a esperar Eduardo vamos a esperar Eduardo vamos a esperar Eduardo vamos a esperar vamos a esperar ah bueno las bombas se usaron pues corta vamos a esperar mira tu salvaste este es eh ya yo el que más vivo que tu dueño pero con esta basura mira este perro mira ahi esta uno plata y uno de oro tu hay que cambiar por el cetro este de oro ese cetro póntelo ahora para la bruja a ver que salio ya entraste no mordica no quieres conectado que salio mira conseguí el mira un bicho de tir un bicho de tir lo tengo ah si yo tengo una de esas agarrala agarrala ya la agarrala un bicho de tir vale un saquito de tir una entrada para tir no se que es eso una bolsita de tir mira Van Aerti monta la bomba de nuevo porque este chamo la quitó es que tu mismo la quitaste yo no se para que te trajiste ese monstruo pero vamos a matarlo de allá arriba lo que tiene en el cofre viste mira lo que me dio este maldito ya es conecte ya es conecte voy pasando voy pasando para allá bueno no no trae las trampas primero las que están allá arriba pero es que no tengo espacio ah tengo que decir que no tengo espacio pero como no va a tener espacio pero es que tiene es que tiene todo lo que deja tus cosas arriba tengo puras armas tengo puras armas no si la vaina es esa que la dejaste de arriba no tengo el dardo y mi lado mira es que necesitamos la bomba de turbidora entonces que se vaya Don Helsin para allá arriba a buscarla porque si no no podemos ah bueno yo tengo aquí tengo 20 granadas todavía 20 granadas turbidora y 6 ah vale para que tu quieres tantas bueno no no supuestamente no se voy que es jorde fácil pues con los dardos con los dardos debilitantes eso se debería de poder matar yo me voy a poner el bastón morado de una vez mira yo he usado no he usado casi bueno ya se me está terminando el primero de hielo y me ha servido de maravilla porque le metemos un tiro y lo demás es un té plomo ah este cebollado fue para allá bueno vamos a esperar el cebollado vamos a esperar el cebolladito entonces y volvemos luego el cebollino continuamos con la grabación muchachos vamos 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 ahora si tralentizo con ya ya tiene la bomba lista la turbidora dile a este marico que te la de mira la puso allá la puso allá te está diciendo que vaya para allá mira Van Helsing eso colócalas aquí ve igual igual la misma secuencia eso no nos afecta a nosotros cierto la misma secuencia epa 19 perfecto montala 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 si nos queda matamos lo de allá arriba lo que está en la parte de arriba hay una bolsa creo que en la caja de allá arriba quedó uno porque tiene que subir un pelo pues y este me atacando la comida también amiga aquí queda un pollito pues creo que este marico se lo comieron mira pero Van Helsing aquí hay minas minas de fuego ahí están si cálmate ven poniendo por todo agarrala para matar ahorita el gigante es que no tengo espacio estoy full yo si te puedo decir que estoy full yo también si tengo casi todas las armas apúrense vale que el gigante está conmigo vamos 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 listo listo let's go let's go estoy poniendo las trampas no estoy poniendo las trampas pues vente 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 el crítico que le va a pegar el crítico que le va a pegar voy con todo pues ah bueno si lo vio mira le metRSng la mira ahí que es vulnerable no le hace daño la baina es cuidado cuidado eso muchachos que no le hace daño que la bainaza del dardo no se le puede pegar no okey no ahí está ahí está no no cuidado erick es vulnerable vete 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 lo lento viene el bicho, viene el bicho atrapa, atrapa, atrapa marico no me podía mover, no me podía mover ayúdeme, ayúdeme ay dios mio muévase, muévase, para el circulo Van Helti, monta la trampa ya, ya, ya estoy en eso monta la monta epa, epa se fue que le están pegando cola, cola, cola que yo estoy aquí vente mamá, vente conmigo vente conmigo, chico que pegue, muy rápido marico atrapa, atrapa mira hay buena no, no, no atrapa, atrapa, atrapa lo voy a poner lo voy a poner me esta matando llevátelo hacia la trampa hacia la trampa muévase para un lado muévase para un lado las trampas Van Helsing espérate, espérate el pega como de lejos pero no es de lejos entiende, no se si me entiende el pega, en su golpe tiene rango no me pego pero vente vente perra me va a poner me va a poner la otra arma voy 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 quítate, quítate metele, metele atrapa, atrapa yo te atrapa, paseslo por la trampa esto, listo, 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 vamos para allá arriba, para arriba eso, eso muévete, muévete la trampa, la trampa, la trampa muévete para acá cayó la perra no, mire mi aquel se murió, se murió se murió ese perro, se murió ese perro se murió ese perro se murió ese perro muérete, muérete, muérete muérete mira la bota mira mierda verga chamo pero que hermano cógela, cógela tú cógela tú, cógela tú verga, esa pena tómale carajo ay chao rapate, quédate con la otra bota ah pues como es pues no eso está claro no la tengo, yo la tengo no, dale, tranquilo mira, vamos para terminar esta vaina bien pues vamos pues falta aquí vayale crítico pues este que es, son dos chamanes listo esto se está acabando mira mira le hicimos bien porque nadie se ha muerto viste en realidad nadie se ha muerto porque estamos aquí listo papá vamos pues y aquí que hay bien ya va la misma la misma ya tengo el de hielo cuidado ahí estos son los cimbitos y ya se fue uno perfecto no, pero es que me persigue a mi pero porque me persigue a mi porque cuidado ralentizado ralentizado listo murió perfecto vamos para acá oscuro, oscuro, oscuro dale, dale ponte al lado al colombiano ponte al lado al colombiano que es más bruto ponte al lado al colombiano ponte al lado al colombiano ponte al lado al colombiano ahí si listo espérate, le tiro un hacho que es para llamarlo si, si, llamo adelante ralentizado 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 otra vez bien, bien, bien ralentizado 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 de nuevo muere este perro listo mierda que paso el nivel buenísimo murió, murió bien, bien, bien sigan, sigan queda aquí un chamán y por aquí un arquero venga el crítico a la derecha no, el que está arriba hay que matar el de arriba el arquero vamos por el arquero de una, de una ni miedo son cuatro cofres por favor maten los primeros todos son cuatro cofres uno para cada uno metenle el crítico eso agarra aquí agarra aquí allá está el otro mira azufre mira un colgante un colgante un colgante amarillo un colgante amarillo y queda el último aquí hay un colgante de madera aquí hay un colgante de madera aquí hay un colgante y que tiene espacio para que encuentre las 19 bombas el electrochoque yo 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 dame, dame pero aquí hay piezas de arma aquí hay una vaina de de Odín, agarren esta, Van Gelsi donde esta la bomba? allá en ese mismo, ahora tengo, ahora frente a Odín mira pero que agarran antes de que botote la bomba este es el esclavo, joder marico, como esta esa mierda mira aquí esta la otra entrada mira que hay una puerta, si si, bueno arquero listo, vamos, vamos, vamos mira este camino, mira allá arriba hay dos cofres, mierda derecha izquierda, vamos por la izquierda viniente muchachos vamos a darle ahí ah, esto no mierda lo que tengo es el puro dice de hielo nadie tiene una espadita de mierdera yo, yo, si quieres te paso vale, toma, toma, agarra que quieres caer agarra que quieres caer agarra el caer, allá lo frente no, pero es que no tengo para llevarme nada mira Van Gelsi, si tu tienes para lanzar cosas de ahí no, no, pero es que ya no no, no, no se quien agarra tiene una cuerda no, yo no le cuento vale pues espérate, déjame currame mira Van Gelsi, agarra esquive la bomba otra vez yo no me la voy a llevar yo me la llevo, yo me la llevo a ver ya va, ya va ya va listo, ahora si no nos vamos, no vamos a terminar ahí arriba hay otro... buenisima marico esa estuvo buenisima lentizadora moca eso, corren, corren, corren pendiente atrás, para atrás listo, listo, revientenla dale, dale, dale el tuneado metenla al primero, el primero que tapiche a ver aquí tuneado listo tuneado, pégale, pégale coca ya que se quedaron todos allá arriba buenisima, se murió uno voy con el hielo ah pues listo hielo metele eso, perfecto muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muchachos muy bien muy bien, vamos voy para allá hay que hay nada aquí hay tres, hay dos cofres más y uno más voy por el de la izquierda no hay que de aquí pues mamá huevo, mira lo que conseguí huevón que hay aquí una guía mira, conseguí Eduardo dos lacres, pero tengo que dejar el sombrero quien se va a quedar con el coño, es que no tengo espacio bueno, agarren esta vaina que vale agarra eso quien agarra eso que más, que más, que más agarraste cuatro azufres dos lacres coño, pero lo paso más azufres para cada uno si, si, si pero llévalo, llévalo no, yo lo llevo, lo compartí más allá pero llévense esas hachas, marico, no las dejen para qué huevo hacha de 100, bueno, no importa, vamos pues vamos a quedarnos dos arriba quedarnos dos arriba o vamos a seguir ahí inmensa, marico, inmensa voy este, este no es el que pago, no este es el que pega un pobrecito y nada más allá buena, 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 buena pero pega pues pega Eduardo, está pegado soy la guiadísima vamos a ver vamos a ver que hay aquí ok, agua, agua, quien quiere agua maldita se de que agua hay una chatarra comida, vamos, comida así así lo voy a dejar voy subiendo, voy subiendo que hay que devolverse vamos, vamos, vamos aguanta, hay que verificar que hay que no haya más habitaciones aquí no hay más aquí no hay más de este lado vamos a seguir por aquí Dios aquí hay una ah no, esto es un camino caído ya va aquí hay una y aquí hay una no, no, dale para arriba la de los gigantes la abrió abajo vamos, vamos, vamos ya va, ya va ya va, ya va, ya va vale, vale, cura listo ven, ven, ven que es el peso que te di a ti que es el acre ese es el acre cobro o cobro vale, que si ella sufre mira, una hecha esta agárrala pues que tenga espacio yo tengo 3 dale, dale, dale agárrala tu traeme un pollito, traeme un pollito para eso a ver, como nadie va a ganar una polla voy, 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 ralentizo y el muñeco buenisima, buenisima el tri que esta llamando el muñeco a mi como que es un marico oh mio, el muñeco y el muñeco es la trae de nosotros, marico, viste ay, chao ay 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 viste como le para el poder con mi stun hay otro mira agarra la vaina se solto nada vamos si el vuelto stun 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 stun, stun, mangersi otra vez se huvio uuuhhh no mataron vengua, sueno no mataron calmate, calmate 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 No, quitate de ahi, quitate de ahi Este si eres estupido marico Tu si eres ridiculo chamo No importa, ya vamos para allá Ya volvemos, volvemos y volvemos con esta vaina que nos mataron Que paso, mira esta buggeado Epa Sálgate ahi Eso, 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 ya ha gasto el skill, ya ha gasto el skill Pero ese tipo lo vuelve a tirar Epa, se esta quedando la guia esta mierda No, 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 no Lo lanzo, lo lanzo No, no, no Lo maten, lo maten, lo maten Listo Tiene arrecho en verdad A ver que es lo que tiene esta vaina Tiene que usar, curan, curan Yo tengo, yo tengo que curar No, joder Si, tan callado, hueputa Puro, puro, puro Ah si, cabron Con mi hay 3 P15 Creo que la agarre yo, la balicata Mira, pero hay otro cuarte ahí mismito Si, aquí, ábrelo pues Ya vas a bangerse, pero tu estas vivo, eso No, no No, no, no Te maten esa mierda, no, no Te maten, te maten Voy a ir abriendo el cubre por mientras No, 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 no Yo también voy a ir cofren mientras tanto No puedo, no yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo, bomba curativa y polvo alquimio si, aquí hay comida, también de comida? si, yo estoy bien de comida pero en 5 menas de oro, una para cada una claro no hay más habitaciones, hay que revisar sigan hacia arriba, sigan hacia arriba, sigan hacia arriba, porque creo que hay dos osea, pero ya revisamos bien que para abajo no hay ninguna no, para acá es como, esta la conecta con la de abajo espérate, le voy a decir encebollado le voy a decir encebollado donde va? esta parte aqui, esta parte aqui si oye, pero he dicho no, me he dicho habitaciones con ah, no se ah, pero va a hacer un huevo que no no, no, no ay, Jerónimo listo pero vamos a ayudar primero ah, pero es que es que yo pensé que la voy para allá, voy para allá mira es que lo abriste pero es que tiene carne con agua lo va a tener lo va a tener lo va a tener no, 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 no a mi se me acabo de la galleta me acabo mira que hay colgantes van aquí eh, pues listo los colgantes los cogieron? para cogerlo no, 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 no agarra, agarra ok, bien vamos, vamos, vamos agarrate los colgantes de todos los tipos el bichito de allá arriba también soltó el muñequito ese que estaba encerrado allá arriba tomo una botichita de esto de agua no tienes comida aquí hay una, aquí hay una puerta, aquí hay una puerta 50 parece una puerta esta, esta esta, esta vale pues arico, yo no sé cuántas horas esta vaina, no? una hora mierda bueno ese es mierda ese es mierda ese es mierda maldita sea ay metanse, se metanse yo no sé quién se mete en la vaina y se deja pegar maldita esperate que se metilea vos, no puedo salir rápido mierda, mira este, nooo eduardo está en la vieisimo yo una huebona estoy hablando con el de digitel porque el internet no agarraba mierda este paso para dentro y aquel que se le paso que se fue no, yo lo manda a revisar, se ha visto y faltan habitaciones verga nada, bueno, primero me hace vino uno ahí hay otro mierda si, puedo curar, puedo curar que está ahí eduardo, tú no tienes una valleta si, si dame una ahí pues agarra, agarra el pie, agarra que agarra que sabes por qué? porque te gastan una de sobra también se le agradece porque mira el arco como los yace agarra, 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 agarra agarra, agarra es para no gastar, es para... mira, muevese, muevese se soltar ese si es el malo no? no, no, no es normal el malo tiene como una piedra así mismo en forma de barrote ok, ok, ok el malo, el que hace el ataque normal ah, pero es que eso con valleta, una desgracia, sufrir rápido que se muere si, vamos ahí hay otro creo no, tú me eres me agarra ahí una vez dale, dale, dale que es esto? pegamento de no se que juego un pasajizo de freya una tira de cuero bien, también y leo aaa arrega marico, se te quitaron tu y ropa no, te quedaron buen lujo, dime a ver tira el soldadito, vespa pero es que me mataste marico lol, pero mira, me mato el huevo es que me sangro rápido venga, me estás reentando marico que es esto, dale arajo se volvieron y te mataron a los tibos no es que me desagro mas rapido pegan durisimo pegan duro chambo chambo pegando mira que hay hay bichitos tambien esto bicho ah pero abre aqui para que el ticho se haga por aqui si y ahi adentro quedo uno quedo un que? un gigante? que mierda es esto? dos cofres y un gigante ya va ya va aguanta 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 no nace todavia eso ahora si un marquero un marquero peguenle peguenle listo 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 ehhh petroleo comida y colgante aqui pero no se comiérmela por comillo si voy para alla mira que dio en el otro cofre iban el si que le paso todavia esta vivo que dio en el otro cofre ehhh te dio ya te voy a decir que fue lo que agarre ehhh una vaina de esta una ofrenda de tir agua y mas nada tengo dos ya dos ofrenda de tir cuantos vanilles que dieron? dos vanilles si tiene tres yo tengo dos este marico no ha gastado nada o? no ha gastado mira que tiene también los tres bichos de esta eh vanilles si tiene tres bichos de esta tienes lacres uno para cada uno pero aprovecha de agarrar tu dos tres vanilles y salgo marico es lo mismo para esto y esto es un puesto mas la misma huevona listo ya lo tengo vamos a aner esa mierda es para la misma mierda esa yo no creo que vayamos a hacer dos o tres o cuatro barcos el huevo mas un vamos a hacer dos o tres bueno mira ya estamos listos aqui esperen esperen aqui falta una aqui falta una por ahi ya abrieron todas las puertas no pero faltaban helsing apurate apurate esperate que estoy revisando si no hay gapan para acá listo pero este es uno de los mierdas creo vamos 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 si ya se le rompió se le rompió el báculo a a fulanito mira vanilles si recogiste los bichos eso a ver vamos a ver no marico comia y agua no tres clavos comia y un pergamino agua comia y un pedacito de chatarra agarra los el que tengas con los a ver aqui hay un colgante marico de madera aqui hay un colgante no si si toma te lo voy a dejar aqui vete tu agua comia petroleo y una mierda tres bichita de estas lacre seguimos bien entonces eras tres tus tres son seis mas tres mas son nueve no son ocho tu tenias tres yo tenia dos mas tres ahorita son ocho bien no lo fallate lo fallate lo fallate muévete 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 seco parado espérate que esta pegado si marico pero tienes que moverte ay como me va a mover que esta pegado pues mira mira aqui vamos a seguir con esta a ver a ver a ver a ver ay marico cuidado ahi uy wow marico se me estan cagando las galletas vamos mira los pegamentos bien 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 tengo unos aqui para unirlo no me acuerdo mira que hay una mealla de madera no me habla de esa madera mira que hay una mealla de madera parense para curar si aqui con este marico listo mira queda nada mas la avenida del frente este tipo ya va para que yo tenga piste este no? este el tipo ese lol si con todo aqui que hay? uno no es uno pero este es mierda no? noo es mentira este es el mierda este es el mierda se me acaba la valleta señores arriba para arriba retrocese arriba no maldito es para aca Rafa el siguiente cofre listo ya va ya va ya va ya va que vamos hago aqui ya va ya va mira voy a botar algo y yo lo guardo voy a botar algo voy a botar algo y yo lo guardo listo 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 viene 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 acuerdese no se pegue no se pegue no va marico que hiciste? no va no sale tu no sale tu no sale tu no 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 aguanta no aguanta no aguanta no aguanta no te pegas para aca no te pegas para aca eso bien 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 casi 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 uff agarra agarra dame la cerveza dame la cerveza listo bien merda pase nivel marico cuando me esta quedando sin vida abriste el cofre si en eso 3 clavos 1 echo de 2 ven agarra 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 dame los clavos que yo 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 mira pero ya terminamos aqui creo que queda una sola no cuesta otra al principio hay una al principio hay una fuerza creo que queda la tesoreria ya esta listo aqui estamos muertos seguro si si aqui ya murio esto vamos para arriba bueno terminando el otro piso el primero que todavía hay puerto deberiamos decir que completamos el piso de Odin bueno aqui lo podemos ir cuantos colgantes van no se puede abrir ninguna puerta ahorita tengo 19 de madera 19 de plata y 17 de oro que hacemos de los 30 deberias traer tus 30 vainas si quieres bueno el video hasta aqui entonces vamos el video hasta aqui ya seguimos vamos a terminar vamos a terminar aqui hasta que diga y que hay completamos el santuario de Odin vale vale si bueno exacto no es que ya después empiezan no es que te falto en el minuto una puerta que esta justamente ahi no no es que hay una puerta al final es la tesoreria a la derecha aqui 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 listo casi tengo para curar esperate ahí yo le pego al critico yo le pego al critico yo le pego al critico a ver sacate jaja doble hachazo papá vamos listo aquí esta esto que es y bueno llegamos hasta el domingo, bueno muchachos llegamos hasta aquí porque no tenemos los tics ok no tenemos pero cálmate vamos por los otros venga me pego un lago, me pego un burro de lago aquí hay dos puertas vamos, aquí hay dos puertas todavía, mira no falta falta más vale pues sigue sigue mira el cofre ay si ya es lo primero que es el cofre, lo estoy abriendo de una vez mira mira dice uno cuando ve algo, no no dio un báculo de bendición fue lo único que dio bueno y un pegamento de pescado me lo agarre porque tengo ahí, ya tengo cuatro dale 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 abrua maldita, cuidao ey es lo que envenenado, esta loca envenena esta envenenado, esta loca envenena este mio la agarro a mis seres lo agarre la romps coño van el si parece una lima no había harton nada mira dos lacre más cogelo tu el que tiene todo mira mira, gigante 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 del piedrero A ver si te la pusiste. Si. Vale, vale, vale. Gigante del mierdero, gigante del mierdero. Tuneado, tuneado. Buena, 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 buena. No. Porque este marico no se sale del círculo cuando se despega la vaina, no? Ya que no se da cuenta, lo van a matar. Montaron, marico. A ver, no, una bendita y comida. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Una bendita y una curita. Si te cura doble, eh. Cuando tiene las dos. Mira, 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 mira. Se le dio una mantequilla. Chamo, esto es en serio, no dio nada. Mira, te agarrote la pega. Ok. Bernice. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí hay otro. Aparece, yo lo abrí. No, porque estás en la cara. Y listo. ¿Qué es esta mierda? What the fuck? Ah, hasta ahí muere la cota. Adentro hay algo. Ya, está listo. Listo, entonces vamos a abrir el cofre hoy. Listo. No, 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 no. Tienes ganas. Mira, pero no tendríamos que salir por el otro lado. Coño, de panas. No, vamos, vamos a salir. Capaz que saliendo nos dan el logro. Si, si, vamos a salir por aquel lado entonces. Dios, cuánto duró esto? Como una hora. Más o menos, eh. Y rectifiquen bien si no hay más puertas o qué? Bien, bien. Bueno. Nos mataron porque, bueno, si nos mataron en la parte de ese prácticamente el monstruo nos mató. Fue un bicho el mismo que nos mató la vez pasada. Eh, hemos looteado prácticamente todos los cofres. No se abrió nada. No se abrió nada. Limpiamos totalmente la base. Al, al templo de Odín. Se puede decir que prácticamente la, la... No lió fue eso pues. El monstruo ese. Y... La entrada no está por ahí, muchachos, creo. Si. No salió. Hasta el final. Después de Aroma esto. No es en la tesorería pues. No, no. Rentifiquen bien, huyeron. No, no es para allá. Es en la tesorería. ¿Están seguros? No. No, la salida estaba donde estaba el boss. ¿Dónde estaba el boss? Sí, seguro. 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 Voy, voy, voy. Va a robarme. Y este aquí está. ¿Dónde? Creo que está por ahí abajo, ¿no? Te puede matar el boss. Sigue derecho. Vamos a ver. Ya están todos. Ya están todos. Están totalmente muertos. Ahí afuera repartimos los pegamento y esas vainas. No, era lo mismo. Te mandan pa afuera pa el... A la principal. No te pones las llaves. Ni siquiera pa afuera afuera. Listo pues. ¡Epa! Nos movimos por gusto. para que vean que la entrada es la misma es preferible, hay una salida tambien aqui hay otra y listo no nos faltó armas porque las vio prácticamente todas los muchachos tuvieron su arma de su base la que recolectaron no pero si nos trajeron aqui mismo what the fuck si no hicimos un coño nos estamos devolviendo por aqui no hay que se devolver uno ve yo como que voy a abrir un cofre quédense uno adentro por si acaso no hay que poner otro allá bueno dale pues vamos a esperar el cofre a ver que nos sale que le parecio al bobo muchacho prácticamente yo creo que mas dificil fue no ninguno ninguno de los bobo pero quien se quedo? quien se quedo? yo no me salgo no 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 quédate quédate asi aprovecha y ve lo que va el cofre vale 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 estoy esperando mira vangel sin cuanto recolectaste tu amarillo? 18 21 y 20 voy a poner todo en un cofre aqui aparte si juntamos lo que recolectamos lo que podamos abrir uno por eso cuanto recolectaste para sumarlo de arriba y eso bueno ahorita mismo hay 20 del amarillo son cuantos 30? todos son de 30 todos son de 30 bueno el guardo debe tener unos cuantos tambien vamos a esperar que llegue a ver que es lo que trae los cofres se lutea bien 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 pero se gasta cuantos cuantos planteados que faltan? son 18 yo tengo 4 aqui bueno si son 30 y tenemos aqui hay 20 colgantes mas de acero y 20 de madera y 18 de oro los cofres se lutea bien no estoy llegando el de madera y el de plata no estoy llegando el de plata ya osea que casus hace falta de plata para que caiga los vamos a ver vamos a ver no quedo ningun hábitos pero este de plata este de madera que voy abrir lo saque practicamente yo para hacerte claro eso no se ha desbloqueado el de plata? no estoy hablando de los... el de la vaina ese lo arboleda sigue el pos que se ha encantado yo creo que hay que pasarse los 3 bichos las 3 puertas y el pos que nosotros matamos nos da una llave y esa puerta una otra llave para la otra puerta y ustedes verificaron si el pos voto alguna... bueno si lo que voto fue eso no, no voto nada nada no voto nada nada no voto nada nada quien quedo aqui nada mas tu Rafael si 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 estoy aqui esperandote en la puerta dale dale a ver hay que no dar el cofre bueno la puerta que nos toque veniendo lo que sea avisa si te da subvenciones de eso ojala te subvenciones ojala te subvenciones ojala te subvenciones lo que sea este vinite vacio no? completo vacio ok perfecto bueno sin duda somos los que? los segundos? los terceros? no se que haya pasado esta broma gracias a los muchachos que estuvieron aqui en el grupo a pesar que hubo voladas que hubo muertes ah no pero me faltan 3 y este vangelsi ya se fue vangelsi bueno muchachos vamos a dejarlo hasta aqui decidimos no abrir los cofres esta vez vamos a completar los 3 cofres osea todos los medallones tanto de oro de madera y de plata y asi hacemos un un video completo de todos los de todos los cofres para que ustedes lo disfruten bueno muchachos espero que les haya gustado el video gracias a los muchachos que de echar un camion de bola pasamos estos puntos un saludazo pues y hasta luego pues un saludo